Muy buenas a todos, bienvenidos, soy Foxmund y aquí estamos en Crusader Kings, gentecita, mira lo que he puesto, he cambiado, es que no me gusta el reino de África, es que el reino de África parece que tengas media África, no, vamos a volver a los orígenes de esta zona, de esta tierra, de este reino en verdad, no, Cartago, claro que sí, he cambiado también el emblema, me he inspirado un poco en el emblema que tenía Cartago en el Total War, en el Raume 2, me parece que era, bueno, un caballito y una palmera, tampoco me he matado mucho, pero bueno, me mola más así, me gusta más, luego el color azul, yo lo voy a dejar así porque no está mal, el azul incluso recuerda un poco a Escocia, a la dinastía Wallace, que también le he cambiado, le he puesto, le he puesto diferente, le he puesto el mismo caballo, pero una corona, Scotia, no sé, bueno, Scotia Wallace, gente, a ver si se acaba ya la puta pandemia que hay aquí, la peste esta de, ¿qué era? ¿era fuego de Satanás? No, sí, fuego de Satanás, a ver si se acaba ya y podemos salir del castillo, porque estamos ahí encerradillos y venga, vamos a darle cañita al tema, espero que embarazo, vale, bien, espero que nadie de mi familia se ponga enfermo, que esto, que todos estén contentos y felices, esta porque está en prisión, esta está en prisión, mi hermana Shena la ha encarcelado el rey de Escocia, no, no, uff, hay que ir ya, hay que ir ya para Escocia a liberar a mis familiares, a ver, adornos, seguimos con la leyenda de la araína cruzada, eh, adornos necesarios, si pudiera molestarlos un momento, mi señora comienza a hosteling, con un tono un poco adulador, para mi gusto, nos resultaría una gran ayuda dar unos cuantos detalles más araína cruzada, cuanto más grandiosos mejor, vale, vale, a ver aquí, mmm, en mi mente empiezan a brotar algunas semillas de conspiración, nos perdería, no perderíamos nada por, eh, pasar la historia existente con detalles más, eh, más vistosos, pero sustituir esa parte de la historia, por esa completamente distinta tiene sus ventajas, por supuesto, la pasaré de nuevo, aquí el descuento, para mejorar tu leyenda, aumenta levemente, 11%, poquísimo, muy poco, como ya sabéis, se suele citar mal, 78%, se cambia un capítulo, aumentaríamos uno de en caiga por aquí, no sé, eh, o ganaríamos, ¿qué? ¿No sea mejor dejar que la historia crezca de un modo natural? Tolerante, fiable, probabilidad de difusión de leyenda más 10, yo creo que, eh, esto está bien, gente, ya está, o sea, necesitamos, de hecho, que se expanda la leyenda, ¿cuál es mi propósito en la vida? Todo está oscuro a mi alrededor, justo, no, no te deja avanzar, eh, en el juego, es como la leyenda, 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 eventos, 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 todo está oscuro a mi alrededor, justo delante de la lejanía y una luz solitaria, como por instinto, atravieso el vacío hacia ese único punto de luz, hasta que me saluda una figura solitaria, vestida de blanco que se parece a una versión mayor de mí, no me diga, no me diga, un fantasma, me sorribe con una calidez que solo una madre puede dar y me invita a sentarme junto a ella, sumergida en la calidez de su presencia, siento una euforia y una paz inexplicables, ¿sabes por qué hice que los mortales mueran, Scotia? Es lo que os separa de mí, ¿sabes lo que, lo preciada que es la vida? Tu eternidad en el cielo está por llegar, pero por ahora, allá abajo hay gente que te aguarda, ¿qué cojo? ¿Qué fumada es esta, por Dios? Lo entiendo, por fin lo entiendo, bajamos Slash, que no me iría mal, un John 85, eh, bajamos, ¿ganaríamos en paz durante 25 años? Probabilidad de difusión de leyenda más 10, ganancia de Slash menos 50%, oye, pero esto está súper bien, ¿no? O no, yo viviré para siempre, a ver, el descuento, aquí es para que te salga más barato, ¿no? La leyenda, pero creo que prefiero que se expanda y estar en paz durante 25 años, mucho, eh, vale, va, por fin lo entiendo, pum, y además bajamos un nivel de Slash y es que lo necesitábamos. La primera vez de David, palabras, a ver, niño, eh, uh, sangrador, oh, este niño, este niño va a acabar en un monasterio, ya te lo digo, a ver, encantador, ¿qué más sabe decir? Bueno, aquí ganamos prestigio y un poco de opinión sobre él, ¿no? Este niño va a acabar en un hospital, eh, probablemente, a ver, aquí se murió, ojo, eh, se murió un consejero, sucumbió a su debilidad, vale, menos mal, eh, no ha muerto por una enfermedad de estas, por una peste, vale, mariscal, a ver, mira, podríamos poner aquí a una condesa que no está nada mal, católica, bueno, herida, flagelante, bueno, está bien que podamos meter de mariscal a mujeres, ¿no? Porque normalmente no nos deja, bueno, esta está bien porque tiene 20 de marcialidad, así que GG, súper bien, está ahí controlando Cagliari, eh, estamos, eh, estamos a puntito también de inventar aquí derecho de Algeciras y convertir a la cultura escocesa Túnez, la capital, así que, ole, 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 ¿qué pasa en la corte? ¿qué tenemos aquí? Desliz real, el espectáculo de la corte continúa día tras día, desde el amanecer hasta el atardecer, azar, extemporiza sobre mi grandeza, soltando tópicos y alabanzas, cerca de allí el alcalde Sadadin se une, juega con la multitud, estos eventos son una mierda porque no hacen más que subirte el estrés, un profundo e insistente deseo de retirarme al solado de mis aposentos y cerrar la puerta con llave, crece lentamente, bueno, como somos recluida, me parece, es como que no aguanto esto, estos eventos, subimos un poco de estrés y ya está, ¿no? Aquí bajaríamos grandeza de corte, no me interesa, bueno, un poquito de estrés, estamos ya ahí al límite de subir otra vez, eh, a ver, ¿cómo va esto? Que se acabe ya, por Dios, que no pase a la capital, eh, y ya está aquí en este obispado, a ver, se incorpora un impulsor de leyenda, bien, bien, ya, no sé si estos impulsores se puede ver en algún lado, salvo y sano, tolerante, no sé si se puede ver esto, estos impulsores, no sé, me parece a mí que no, pero bueno, eh, polvos somos, polvos somos, al fin la plaga ha abandonado el señorío y debemos tomar esto como una oportunidad para alzarnos del caos, ay, menos mal, vale, ahora emergemos de los restos del viejo mundo, ha llegado el momento de empezar a pensar en el nuevo, masas de supervivientes han empezado a trasladarse al condado de Gipolitana, 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 sí, sí, como su nuevo refugio, podía ser una oportunidad apasionante para establecer una nueva capital, ¿una nueva capital? No debemos reparar en gastos respecto a la construcción, a ver, pierdes 49 de oro, todo condado que fuera infectado en los últimos 10 años gana recuperación de la enfermedad, crecimiento y desarrollo más 2, más 2 mensual, es bastante esto, eh, no hay nada que yo pueda hacer, aquí perderíamos legitimidad, recuperación de enfermedad menor, bueno, a ver, 49 de oro, está bien, está bien, es bastante bueno esto, eh, bastante bueno, ¿qué ha pasado con la mariscal? Se ha muerto también, murió por sus heridas, me cago la leche, bueno, pues ponemos ahorro, a ver, tenemos aquí un recaudador de impuestos que tú te podías convertir, ¿no? Si te convertes, igual te coloco, vale, vea, pues te coloco de mariscal, ya que te has convertido, bien, 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 aquí deberíamos hacer un repaso, esto ya lo haré yo un poco fuera de cámara, eh, de ir convirtiendo a peña, eh, a ver si nos pagan, no, no nos pagan, nos, nos pegan, más que nos pagan, exigir conversión, vale, exigiremos conversión a los que haya, y si no, a ver si podemos fichar, oye, esta no está mal, eh, esta arpat, reclutar, no me dan dinero por ella, pues es de buena familia, ¿no? Reclutar, venga, tiene 21 años, no está mal, la podríamos casar con alguno de, de los consejeros, o por ahí, de los cortesanos, esta también es un arpat, arpat, es que tiene dos acentos, dos tildes, en cada A, no sé si es arpat o arpat, supongo que arpat, pero bueno, vale, a ver, 162 de oro, inventamos aquí ya el derecho sobre, eh, Algeciras, así que, sí, alante, y no sé si deberíamos aprovechar, eh, incluso porque creo que los almorávides, aparte de que están en guerra, ojito, uf, 7900 aquí, eh, uf, ah, pues una guerra santa, vale, a nosotros no nos haría nada, eh, también gobierna un niño, así que esto igual me beneficia, no sé si esperarme un poquito, vamos a, vamos a tener a nuestro hijo, nuevo hijo, y a ver si acumulamos un poquito más de oro, y luego ya invadiremos, también deberíamos hacer algún edificio más, bueno, estamos controlando Cagliari, en Cagliari vamos a sacar bastante dinerillo del bueno, ya con mi abajo control, ya estamos sacando casi tres de impuestos, una hija, Alice, ¿qué nombres hemos puesto? William, David, Margaret, Alice, no está mal, Alice está bastante bien, vale, perfecto, eh, con mi marido me hubiese gustado, no sé, eh, mmm, ¿dónde estaba mi marido? aquí, no, 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 no tienes planteado, le declaro la guerra, le declaro la guerra a Puglia, y no puedo, eh, pero estaría bien, eh, tenerlo como vasallo a mi marido, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, bueno, no pasa nada, eh, tenemos siete dominios, siete dominios, que no está nada mal, a ver, aquí, ¿qué podemos hacer? Mira, vamos a convertir a la fe, ya algunos de mis vasallos ya han convertido al catolicismo, aquí, así que no está nada mal, sí que hay algunos lolardos, pero bueno, mejor lolardos que, que, no, que a Charis, muchísimo mejor, a ver si, mira, en cinco años me va a convertir este hombre túnez, así que, bastante bien, si vamos haciendo esto así, más poquito a poco, pues, no está mal, no está mal, eh, hombre, como cartago, no estaría mal hacer el antiguo imperio cartaginese, pero mi idea es, eh, mira, si estuviéramos en el mod de, del, del imperio román y todo eso, sí, pero, a ver, gran boda, nos invitan, no creo que llegues, vale, pues nada, adiós, ni me lo propongas, eh, pero nuestro objetivo es Escocia y luego cambiarnos al título de, de Escocia, o, por supuesto, por supuesto, a ver, la primera vez de William Dientes, vale, aquí, aquí seremos propietarios de un diente de leche, que luego lo podemos vender, si no me equivoco, si no me equivoco, se puede vender por algo más, o sea, por más de 30 de oro, así que conseguiríamos algo de beneficio, no sé si 10 de beneficio, vamos a, vamos a verlo, esto que te da, prestigio, opinión de niños, y si lo destruyo, 40 de oro, así que gano 10 de oro, así, gratis, en plan, niño, saca más dientes, que, que necesitamos dinero, es un poco turbio, si lo piensas bien, es ir vendiendo los dientes de tu hijo, saber qué hacen con esos dientes, eh, qué está pasando aquí, eh, tú quieres que me una tu guerra y te ayudo, si no, que así nos lo vamos a ganar, ya veréis, vamos a levantar solo, yo creo que con solo hombres de armas, que por cierto deberíamos hacer más, guerra declarada, what, quién, Sirenaica nos declara la guerra, espérate, espérate, vale, vamos a levantarlo todo, vamos a ayudar un poquito, nah, un, un huequino, tenemos un huequino para luchar por aquí, sí, a ver, un jago legendario, oh, es que no tengo ni un descanso, eh, Roselin sigue anotando cada vez más historias de la reina cruzada, hasta que de repente hace una pausa con una sonrisa socarrona en los labios, veréis, he oído una historia bastante interesante, comienza lentamente, sobre cierta competición de beber, ay, que voy a salir veoda, con Raúl Ogro nada menos, como de bien tuvo que hacerlo nuestra heroína para tumbar bebiendo a tal criatura, quizás una demostración me ayudaría a valorar semejante hazaña, a ver señor, tú estás loco, qué te pasa, a ver aquí, ganaríamos resaca durante tres años, bueno, ahora no estoy embarazada, así que puedo beber, eh, aquí la leyenda disminuye levemente, 99%, estás loquísimo, aquí ganaríamos 20% de sacar bebedor timorato, timorato, me cago la leche, es que todo mal, eh, todo mal, todo mal, eh, prefiero la resaca de tres años, una resaca de tres años ya, tiene tela, eh, tiene tela, aquí la, tenía que disminuir esto así, porque sí, porque sí, eh, vale, aquí ganaríamos, ganaremos y creo que me, me ganaré también al duque este, si no me equivoco, a ver, mira, me lo he ganado, por, recibió condado, recibió ducado, ah no, pues me lo iría a ganar por otras cositas, eh, voces inocentes, mi cortesiano de Joselín me recibe con una sorpresa espléndida de su biblioteca, mi señora, en nuestro empeño por recibir vuestra, escribir, perdón, vuestra leyenda, se nos ha ocurrido enviar a algunos niños por los mercados para que loen las hazañas de la reina Scotia de Cartago, perfecto, muy bien, todo va a ser refinado, es que aquí me sale muy poco tanto por ciento para ganar aquí, mejorar tu leyenda aumenta, 4% solo, aquí al menos ganaríamos, todo va a ser refinado, que hay cero, ganaba 20 de opinión, tampoco me interesa, la verdad, bueno, aquí, nada, nadie se crea a los niños, nadie se crea a los niños, ojo, eh, vale, victoria por aquí, perfecto, no hemos ganado, ataque de nervios, ahí, no hemos ganado más opinión, y pues no, que raro, bueno, ataque de nervios, eh, me voy, a ver, conder, anul, si tú dejáis de ser amantes, no, o me convierto al paulicianismo, hostia, que mala pinta, no, uff, no, 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 dejo de ser amante de mi esposo, venga, va, ah, pues mira, no, no, no ha salido, vale, bien, o sea, seguimos siendo amantes, no sé el tanto por ciento que había, no me he fijado bien, eh, tu hermano William ha muerto, no, 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 el bastardo ha muerto, eh, el bastardo ha muerto, y cómo queda la cosa, vale, aquí hay un duque, en David the Man, pero el tocho es este, orzo un funeral, no sé si aquí en Túnez mismo, haber fallecido, sí, hostia, sí que podemos hacer el funeral, eh, pero no tengo dinero, así que nada, podíamos hacer un funeral por mi hermano, hostia, qué bueno, ah, sí, deberíamos salir de la reclusión, gente, hostia, que no me he dado cuenta de esto, eh, vale, ya está, no, enclave ibérico, what the fuck, fundador de militar, consagrado de linaje, no podemos hacer nada así, no, entrar suicidio, recluirse, nada, bla, 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 vale, a ver, vamos a juntar los ejércitos, por favor, que nos están atacando, vale, a ver cómo van, uff, no, no, hay que desembarcar aquí, pero a la de ya, eh, a la de ya, qué nos cuesta esto, 76 de oro, me cago en la leche, tío, todo es gasto de dinero, además, mira, nos estamos sacando, uff, tenemos mucho gasto, eh, tenemos muchísimo gasto, así que cuidado, vale, a estos los ganamos, a ver si estos me pagan, ojalá me paguen, vamos para su capital, no, no te embarques, tírate por aquí, vale, eh, pero vamos un poquillo mal, pedir oro al cabeza de fe, sí, por favor, ay, gracias, gracias, mira, podemos convertir en vasallo, a qué conde, ah, el conde este, ah, que se ha independizado, obligaciones bajas, venga, va, pues sí, hombre, obvio, no, aunque también lo podía haber conquistado, estaba pensando, está un poco tonto, eh, pero bueno, sé que tiene algunas alianzas, bueno, da igual, da igual, igual me, igual me dice que no, es cruzado, excelente, bueno, va, mejor este, le podemos revocar ahora el título, estaría bien, eh, o inventarlo, a ver, pedir derechos, y este, y esto qué es, pedir impulsar leyenda, ah, oh, no lo sabía, eh, si tenemos anzuelo con alguien, podemos obligarlo a que impulse leyenda, me mola la idea, eh, a ver, esta es un, es que es mi caballero, vale, págame, ¿no? Págame, oye, y este, mi hijo, págame también, porque necesito el dinero, sinceramente, me da igual esos anzuelos, días grises, no, cuando una flecha perdida me pasa silbando cerca de la cabeza, en el patio, no siento nada, mi miedo, ni miedo, ni ira, ni pánico, esto ha sido normal en el transcurso recurrente de los días, eh, siento que existo detrás de una cortina, que me mantiene alejada de los sentimientos y del mundo, y estoy tan cansada, ay, 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 creo que me vuelvo al lecho, ay, que va a salir, no, va a salir melancólica, ¿no? Más mito que leyenda, a ver, unas palabras, mi señora, el arzobispo Nicolás se me acerca, con un rastro preocupado, se acerca de nuestra, es acerca de nuestra leyenda, leyenda, se ha escuchado al conde Frédéric ponerla en duda, al que acabamos de hacer vasallo, y los mentidores de la corte han empezado a hacerse eco, si no os apresuráis a detenerlo, me temo que todos los campesinos del señorío creerán que es una invención, miserable demonio, mi palabra es más sólida que la tuya, uff, no, que hablen, aquí bajaría stress, aquí hay 26%, pero la leyenda puede ser mofada, ay, todo mal, eh, aquí haríamos avances hacia una rivalidad, pues, ¿por qué no? ¿por qué no? Y de hecho, a ver, este ya no es mi médico, ves, melancólico, me cago en la leche, odio, odio este, este, este tipo de eventos, eh, no tenemos médico, pues habrá que buscar uno, eh, vamos a buscar que sea un buen médico, por favor, que me cure la melancolía, aquí lo voy a utilizar al, ya sé que voy a dejar a medias la conversión, pero voy a, voy a inventar un derecho aquí, hay que echar a, a este pavo, eh, nuevo don de erudición, vale, seguimos, hacia sabio, pedagogía, a los pupilos pueden seguir a, conseguir habilidades extra y hacerse amigos, ¿estamos educando? Vamos a educar a nuestros hijos, uff, este, bueno, va, sí, sí, porque lo educaremos en, en aprendizaje, a ver, ¿lo pillo o no lo pillo aquí? Médico de acorte, ¿qué tenemos? Ibrahim, 160 de oro, uff, pero es el mejor, eh, Ibrahim, Ismaili, bueno, es gotoso, exigir conversión, me va a decir que sí, obviamente, acepta, sí, vale, vale, qué susto, eh, impuestos extras más 100, bueno, bueno, no hay mal que por bien no venga, gente común, el maravilloso relato de la reina cruzada se sigue extendiendo y cada vez más gente de todos los estratos de la sociedad ha empezado a retejer su perspectiva en su reico tapiz, o al menos eso dice Joselin. Estoy del Joselin, de verdad, eh. Damas y señores, ¿están seguros de que semejante relato afirma su innegable derecho a gobernar? Reflexiona, pero si entramos en una taberna local, abundarán quienes digan que está dedicando a la gente común de esta tierra y sus costumbres honradas y laboriosas. Vale, ¿aquí qué sacamos? Es un relato de nobles, nobles notables, por supuesto que se trata del pueblo llano, casi mejor, ¿no? El pueblo llano. O, a ver, aquí, ¿no habéis escrito mi nombre lo suficiente? Aquí bajaríamos el descuento por mejorar tu leyenda aumenta. Hombre, pues no está mal, eh. La intensidad de plebeyos ganamos con rol. Y aquí, prestigio por nivel de legitimidad. ¿Cómo está la legitimidad? Está maquísima, ¿no? Pues no vamos a sacar nada. Eh, yo bajaría el stress y que nos descuente un poquito el tema de la leyenda, ¿no? Que nos salga un poquito más barato, por favor, porque es que es caro de la hostia esto, eh. Es carísimo. A ver, primera vez de Margaret. Pasos. ¿Cómo ha salido? Pendenciero. Vale, dame prestigio. Bueno, ya esta la vamos a educar en Ingeira. ¿Y quién la va a educar? Vamos a buscar a alguien que tenga bastante Ingeira o que sea bueno. ¿Este quién es? Verdugo. Uh. Uh, me da miedo, eh. Pero igual no estaría mal. A ver, el verdugo. Casto. Arbitrario. Humilde. Bueno, no tiene malos rasgos, eh. Así que, claro, es más de administración, pero... Pero bueno, no está mal, no está mal. Que la duque el verdugo. Me estoy imaginando las clases del verdugo, eh. A mi hija. Mira, niña. El hacha se coge así, ¿vale? Y das un golpe seco. ¡Plaf! Y cuando veas que la cabeza muerda, pues es que has hecho un buen trabajo. Muy bien, niña. Así me gusta. Ahí, cortando cabezas a las muñecas. Vale, 100%. Y ponemos la exigencia, ganamos 79 de oro. Vaya castaña. Bueno, pero ganamos piedad. Que también me sirve bastante, eh. Fundar orden militar, eh. Es que... ¿Habremos ganado legitimidad? Nah. Un poco. Ah, es que fundar orden militar... Contra estas guerras, eh... Contra los musulmanes que nos van a ir atacando de vez en cuando. Es que no estaría mal. Pero sí que se... Y bueno, no estaría mal. Ojo, eh. Que le he dado un golpe a esto. Ojo. Y luego igual a cambio de ciudades, nos darían... Es... Es... Un buen dinerito. Sí que es verdad que es un poco... Además, si no me equivoco... ¿Qué sacaríamos? Hospitalarios. Mira, pues estamos cerca de Malta. Le podíamos dar Malta a los hospitalarios. Eh... Pa, 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 pa. ¿Qué hacemos? Venga, va. Lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo, va. Eh... ¿Dónde? ¿Dónde lo vamos a hacer? Mmm... ciudad de tala ciudad de tala al baronía de una baronía no ciudad de jalula uff no se manchurilla empezamos con esta puedo ver el dinero que da esto a ver el dinerillo 193 es bueno no estaría mal a ver aquí más ciudades ciudad aquí no sé si venga vale damos le damos esta de que era manzurilla y luego ya le daremos malta y podríamos conquistar malta no estaría nada mal no sé a quién pertenece malta ahora al imperio bizantino hostia que complicado venga fundamos orden militar yo creo que nos va nos va a ir bien hospitalarios que bueno que es bueno que bueno que bueno bueno los podemos reclutar de gratis con un contra los almorávides que que mal que están que que mal que están y que deberíamos aprovechar ya y que deberíamos aprovechar ya a ver la orden militar vamos vamos a algeciras venga levantamos ya va a ser cariño pero bueno espérate a ver orden militar pam que son 1600 cuánto saca este 2000 y si saco hombres de armas cuántos son en total la 1900 nada levantamos todo no levantamos todo sí que podríamos quitar un poco de levas sé que esto yo casi nunca lo hago pero lo podemos hacer fácilmente vamos a quitar levas de por ejemplo podríamos quitar estas 1700 ya me quedan de las especiales poquillo es poquillo y aquí 500 si disuelvo esto abandonan el ejército y se irán a casa vale los podemos ir guardando podemos ir guardando estos especiales a ver a pero estos no tienen coste soy imbécil soy imbécil pero los vamos a ir guardando me interesa igual guardando estas levas me interesa me interesa para más adelante o no no yo creo que no yo creo que me interesa gastarlo en esto perdónate porque yo yo solo me lío vale pues vamos a quitar levas de aquí mira yo creo que con estos vale ya está no gastamos tanto no gastamos tanto dinero vale pues venga para algeciras que nos vamos y yo voy a saltar directamente a veces tengo mis dudas en me quedo pobre y el papa que me dará más dinero no no me va a dar más dinero y yo así por enfrentarme a un ejército enemigo no enemigo de la cristiandad a ver a ver a ver ese es tu amor que pesado el infante este jimena apenas recuerdo cómo era mi vida antes de que fernando me declarase su amor me siento halagada pero también superada por sus atenciones anhelo un poco de paz y tranquilidad sin embargo me preocupa pensar si estaré desaprovechando mi única posibilidad de conocer el amor verdadero no es posible tienen bastantes derechos de castilla galicia león uff uff no será mi alma gemela no sé a no será no será nos llevamos bien pero no será incluso paf donde donde estoy qué está pasando intento ver algo en la oscuridad mientras mis ojos se adaptan dios hay alguien en la ventana de mi alcoba hostia está subiendo por el balcón en cuidado 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 pero no ha pasado nada no porque entonces hubiese sido alma gemela o algo así a ver amante amante no amante sólo mi esposo vale vale pues hombre yo creo que aquí están están débiles los almorávides así que habría que aprovechar además que están en guerra con granada para que aprovechar y que no nos quiten sobre todo que no nos quiten a ver guerra de liberación de gato de granada ok paz blanca a ver exigir aquí mira la duquesa con anzuelo fuerte exigir pago y señora lo necesito ahora mismo ahora mismo es importante sacar esos 50 de euro a ver a ver a ver a ver luego de aquí a dónde vamos podríamos ir viendo dónde podemos sacar botín aquí 8 en cádiz 38 venga venga que nos vamos a ver hubiese estado bien asaltar sevilla pasas que ahora estos bueno se puede seguir sacando botín sí por ejemplo asediamos esto ahora el barril robado he arrapado a este par de pillares de pillas que es en la despensa bueno mi hijo no william moderado diligente gregario moderado está bien moderado está muy bien de hecho vale 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 17 por ciento mientras mantengamos algeciras creo que vamos a ir subiendo vale de puntuación bélica automáticamente va subiendo 19 vale aunque no estemos ni graeando ni asediando 20 porque tenemos el título o sea el condado principal que es lo que exigimos invitación a un festín quien me invita lo que eres a me invitan aquí cerquita a me invitan aquí cerquita unirse al festín hombre pues vale que habría que contratar a un camillero y unos mercenarios no en pan así que podríamos pillar a un jefe de caravanas carillo eh pero bueno va hostia 42 a ver bueno me puedo unir eh pasa es que me voy a gastar la pasta me voy a gastar la pasta pero bueno a ver si hay algún conde así muy majo que a veces te dan regalos festín nuevo comienzo venga vamos para allá fiestuquis es todo igual me baja de sleds gano prestigio mira ya ha ganado prestigio así que bueno aunque no sea mi festín pero si te invitan también sacas cositas eh difundiendo el mensaje hago una pausa y escribo hago una pausa y escribo no me he vuelto loco eh lo pone aquí todo seguido las palabras de esta misiva han de elegirse con cuidado no se verá bien ninguna frase inarticulada en mi mensaje a mi vasallo mostrar pero su apoyo a ver este es mi vasallo en mi vasallo argelino conviértete 49 no sé si yo si se va a convertir eh a ver empieza a impulsar empieza a impulsar el reto de diplomacia todo mal no ahora es una persona muy motivada para aquí es que hay que acercarse a él de alguna manera depende de sus rasgos arrogante ferviente codicioso relato de venganza quizás me conviene ser la lo más veraz no sé yo eh motivada es que tampoco lo veo muy motivado el chaval este venganza has ganado a ver qué quiere quiere un anzuelo no negociaría con vuestra alma a mí ya lo podemos encarcelar a este y revocarle el título hoy sí que bien va a ser lo siguiente vamos a hacer con estas cositas de sacar crímenes a la peña se ha disuelto una facción dirigida vale perfecto ganamos el asedio me puedo venir a sevilla me vengo a sevilla claro que sí me vengo a sevilla porque aquí vamos a sacar sacar 42 de botín y la verdad es que me viene de lujo puedes perdonar a tu vasallo no puedes pedir rescate sí venga ahí voy a beber agua porque es que me estoy jodiendo la garganta con tanto texto vale 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 como vamos asediando bastante rapidito no ojo legado dinástico qué bueno vale 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 seguimos con el tema del linaje heroico y aquí antepasados míticos permite acceder al casus belli derechos ancestrales sobre cualquier derecho conseguido raíz de una leyenda legitimadora venga yo vamos a seguir haciendo esto también podemos hacer legitimidad pero prefiero completar una entera y luego ya sea caso empezamos ahora vale mamá y qué guapo no la verdad es que se lo han dónde está esto que siempre se me olvida aquí se le han curado el tema del el arte que a mí me encanta ya sabéis todos que yo me dedico bueno tengo venas artísticas y la verdad es que está todo muy guapo como animales mitológicos y cosas así leyendas artúricas y todo esto la verdad es que me encanta puedes encarcelar tu vasallo ahora ahora lo haremos tranquilo este comienza bueno ya era hora no ya me he bebido todas las copas vale aquí nos baja 120 el es dios igual no haría falta tanto pero lo necesito que viene un buen festín a ver tuvimos una conversación interesante aquí durante 10 años eso está muy bien porque sacamos diplomacia 1 y aprendizaje así que nos viene de luz para el tema de aprendizaje aquí vas congeniando una amistad arsenios administrador de la condesa verga verga me interesas más tú ojo de relación íntima no 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 amistad mira pues amistad bien bueno siempre es bueno tener una buena amistad vale aquí estándares mayores de cortesía más uno durante de prestigio durante cinco años o aquí ganamos gente de opinión sobre el conde pues no sé si igual me interesa más esto si tener buena opinión de los vasallos e importante a ver aquí eso fue indobrasa a ver el conde ha ganado el 75 de prestigio y a mí que me cuentas no a ver sevilla joder a ver aquí ganamos legitimidad progresas hacia jueguista ansioso bien aumentas tu nivel de legitimidad reconocido no perdas estrés porque eres tímido recluido vale me da igual ya lo hemos sacado de estrés que quería me ahora recibimos el rasgo de jueguista hay pues esto igual me viene viene más uno de entrega venga va así dale a la copa por aquí está ansioso somos reina o sea los reyes son jueguistas vale de viaje de viajes por venir a ver aquí podemos unir a alguien a la corte y sadin católico magrebí no está mal es sabio venga va únete vale sacamos aquí botín sí que hemos sacado botín a ver aquí esto que es una varonía carmona me interesa 23 de orito 52 has ganado 200 de experiencia de estilo de vida administrativa a porque hemos pasado por algún lado a yo creo que porque hemos llegado creo que en túnez no sacamos eso vale bastante bien bastante bien el ejército enemigo no no sé dónde está no creo que esté por aquí no 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 sé no sé dónde está no lo veo acojonado está escondido está escondidísimo yo lo que quiero sacar es algeciras todo lo demás me da igual y esto lo vamos a mantener el peñón de gibraltar me gusta a ver presioneros capturados pues los podemos ir vendiendo estos si me dan dinero y me dan dinero y yo los iré vendiendo de momento nada aquí hay un poseído no me interesa lo que haré fuera de cámara que ya le queda poquito al capítulo será casar cortesanos casar consejeros casar vasallos intentar convertir algunos y ya está porque lo de encarcelarlo vale lo haremos en los vídeos vale por si alguno se levanta y lo pues lo metemos en prisión bueno hay que agregar con él a ver william scotia wallace generoso inconstante arrogante inconstante me mola aunque le quita administración en arrogante no me mola nada y generoso nada de nada arrogante le da prestigio inconstante creo que es lo mejor resistencia conjura hostil vale se podía ser peor en podía ser muchísimo peor pero bueno a ver ganamos don de erudición vamos de mente abierta opinión de cultura diferente más 15 ganancia de aceptación cultural más 20 por ciento nada mal y ganamos aceptación cultural que no sólo es para hibridar a ver promover cultura ya hemos convertido a cultura escocés por aquí pues seguimos expandiendo no escoceses por aquí la verdad es que nos viene bien es verdad que recaudar impuestos también nos viene bastante bien a ver tomar el control por favor vale pues por aquí mismo y promover en cairoán yo creo eh sí 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 aunque mira que es que recaudar impuestos si el pavo es bueno poquita broma eh uff más 12 con 50 impuestos de dominio uff es que es un cacho gordo eh vamos a tenerlo un poco recaudando impuestos ya la cultura ya se va promoviendo sola bueno sola a ver mira podemos pedirle oro al papá 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 y esta también nos da ahorita esta vasalla uy qué buena muy bien mira casi 500 de oro uff 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 u no justo le da aprendizaje sí justo y además a mí me sale gratis y sacamos a vender 23 de orito oye que voy a tener que ir a su capital que no sé ni dónde están la verdad dónde está tu capital muy abajo en demasiado abajo no no vamos a seguir por aquí el 83% ya yo creo que conquistando málaga y alguna batallita si viene a ver violar actitud dejáis de ser rivales bueno me parece bien si no es bueno tener rivalidades mea mente y cuerpo cuando más profundizo en mis estudios más evidente se hace el vínculo entre mente y cuerpo o que bien para aquí podemos sacar escritor de diarios o atlético creo que me interesa más atlético pero escritor de diarios nos gana uno de aprendizaje o ver por lo que estamos haciendo la leyenda y las crónicas y todo esto creo que a ver vale bien bien uf 50% poquita broma nos podría haber salido que no vale 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 a me iría muy bien una batalla que vinieran combatir que mueran y ganarla obviamente pero no lo veo yo a este a los almoravios viniendo a ver visiones de lo divino aquí podemos ganar experiencia de estilo de vida 36% sería muy bien 100 bien de experiencia bien 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 tengo 628 de oro yo aquí lo invertiría en edificios sinceramente y si pudiera ser aquí en las minas que necesito torre del homenaje hay que subir aquí y esto que me hace la cultura a murallas almenadas a ver los escoceses tenemos murallas almenadas murallas así que tenemos pues venga ponte a convertir caliari aquí a la cultura escoceso negociar alianza tú quién eres mi hermano rechaz rechazar número a ellos tío vale 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 pues nada más subiremos capital aquí a mira un edificio ducal que podemos hacer que no sería bien algo para subir los impuestos no sería muy bien reservas reales oficinas fiscales sinceramente me voy a dejar toda la pasta pero no sería muy pero que muy bien academias militares no está mal porque el coste de reclutamiento de hombres de armas es más barato mantenimiento en oro de ejército bueno menos 2,50 número de caballeros más 2 eficacia de caballeros no estaría mal también lugar de enterramiento no esto ya yo creo que el tema de los funerales ya lo haremos en otra serie porque es que no no doy abasto no doy abasto para todo ni leyendas ni pestes todo junto no no se puede lo vemos un poco por encima pero ya está más 15 de impuestos de posesión tampoco estaría nada mal es sinceramente hay no lo sé no lo sé tengo mis dudas también es que las cadenas militares sacamos aquí activa la opción de viaje de entrenar a caballeros pero yo puedo hacer ese viaje no no es que no es que no puedo hacerlo porque es mi capital pues oficinas fiscales vaya hasta iba a hacer un edificio así rando pero al final un edificio especial un edificio ducal bueno cuando esté acabado no se irá muy bien esto vale ya tenemos aquí casi malaga botín de 9 poquito hoy 100% buenísimo vale ganamos legitimidad y sacamos aquí ojito poquita broma poquita broma algeciras y esto lo quiero mantener así que vamos a tener que dar aquí tenemos una baronía uff a no estás la baronía de de la senta de la mina en posesión hay que tenerla este hay que tenerla propia puede ser pues entonces no le voy a dar esto ya daremos una cosita no pasa nada a ver aquí veis aquí tenemos una baronía que esto nos da una mierda vamos a meter aquí a un noble de cultura escocés y ya está no está mal jardine mira es mi jardinero a mi jardinero le dado le he dado hay un una baronía vamos a llevar a los arqueros aquí mismo no en cagliari vale y necesitaría una vez aumentemos dinerito de hecho venga vamos a aumentar los arqueros vale ya está aumenta los piqueros también venga va ya nada más y aquí en la corte que pasa a mi corte corte real de cartago no porque ahora somos escoceses es verdad a pues la corte cambia por el tema por el tema cultural pero también por religión no yo diría que es un poco la mezcla de ambas por cierto que qué tipo de corte tenemos corte administrativa corte bélica yo creo que corte administrativa está bastante bien porque vamos a sacar ahí mira tiempo de construcción de edificio coste de construcción no sabe más barato aceptación cultural desarrollo capital del señorío contribución de impuestos de vasario al nivel máximo idioma el idioma anglo bueno si no vale y deberíamos aumentar algo por aquí promover la aceptación cultural si aumentamos un poquito por aquí por ejemplo si ya llegaríamos vale vamos perfecto muy bien a no que había un evento no huesos huesos de dedos de reina a mí no me corte los dedos eh vale ya está bueno gente no está mal eh a ver ahora si llegamos con el alcance diplomático no llegamos ni con ni con el peñón en serio o es que a espérate está desactivado está desactivado vale en 13 meses se activará vale 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 vamos a llevar aquí a nuestro mariscal a que controla algeciras yo creo que sí que llegaremos yo creo que sí pero no me da más tiempo gente así que oye ya saben lo veremos en el siguiente capítulo ya saben darle un pedazo de like suscribiros si no lo están y nos vemos en el siguiente capítulo chao